Mi abuela no aguantaba más el cansancio hasta que tomó esto. Si te sientes cansado durante el día, te falta la energía para las tareas diarias o no puedes hacer actividades físicas, entonces esta rica receta es ideal para ti. También le ayudará a mejorar la vista, proteger la dentadura, problemas intestinales, proporcionan energía al cerebro y mucho más. Para esto vamos a necesitar dos zanahorias medianas. Ahora vamos a cortarla en rodajas. Llevaremos la zanahoria a la licuadora y licuamos por unos dos minutos. Ahora pasaremos el resultado por un colador. Necesitaremos dos plátanos y lo cortaremos en rodajas. Pasamos los plátanos a la licuadora. También agregamos dos tazas del jugo de zanahoria que acabamos de colar. Y por último, dos tazas de leche entera. Vamos a licuar muy bien hasta que todo quede bien integrado. Te recomiendo que bebas esta rica bebida al menos tres veces a la semana para que siempre tengas ánimo y fuerza.